¿Qué es los niños y adolescentes? Cuando los niños y adolescentes tienen que realizar tareas escolares en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, es importante procurar organizarse con días, horarios y responsabilidades dependiendo de la edad de los hijos. Las tareas deben realizarse en un espacio de la casa tranquilo, donde no haya distractores como televisión, música u otros ruidos. Si querés, podés consultarnos de lunes a viernes de 14 a 17 horas al teléfono 420-330 o para urgencias al celular 1552-5664.